sentimiento inmediatamente a lo que les dije, vamos a la academia es importante escuchar esto adelante por favor vamos a escuchar de inmediato al ministro de comunicación e información buenas noches muy buenas noches amigas, amigos, compatriotas pueblo de Bolívar pueblo de Chávez estoy acá con el ciudadano vicepresidente ejecutivo de la república Jorge Arreaza él ha recibido mensajes de parte de factores de la oposición venezolana que se han deslindado de las de los señalamientos ofensivos para la dignidad de la familia del comandante Chávez y para el propio comandante Chávez esperamos que esos señalamientos de deslinde respecto de la bajeza en la que ciertos voceros de la derecha venezolana encabezados por su ahora repetido candidato presidencial se hagan públicos y no queden restringidos al ámbito privado en este momento vamos a dar lectura a un texto escrito por María Gabriela Chávez hija del comandante presidente Hugo Chávez lo hacemos además en la fecha de su cumpleaños dice así nunca me he involucrado directamente en cuestiones de política pero en estos momentos tan delicados y vitales para mí y para el pueblo me veo en la necesidad de alzar mi voz contra quienes quieren jugar con el dolor de mi familia el dolor de mi pueblo y sobre todo con la memoria de mi gigante padre es sencillamente inconcebible pensar que una familia entera hijos hermanos nietos padres nos hayamos podido prestar para tamaña mentira desde el mes de diciembre mis hermanos mis tíos mis abuelos mi hija y mis sobrinos no hemos descansado cada día dándole amor en letras mayúsculas a ese ser que lo único que nos dio toda la vida fue eso amor y en ningún instante dejamos de rogar al cielo por el milagro de ver a papá sano fuerte y de pie el viernes primero de marzo yo estuve con él haciendo nuestras oraciones luego bajé a la misa de inauguración de la capilla en el hospital militar y posteriormente volví a verlo junto al ministro Jorge Arriaza a quien él amó como a un hijo más y aunque se sentía cansado estuvo dando instrucciones de gobierno y pidiendo información sobre la situación en el país no es justo no es humano no es aceptable que ahora pretendan decir que hemos estado mintiendo con respecto a la fecha de su partida Venezuela con toda la responsabilidad del mundo con toda la sinceridad del alma destrozada de una hija que amó y ama a su padre infinitamente les digo que mi gigante murió luchando y murió en su patria el día 5 de marzo del 2013 exactamente una semana antes de mi cumpleaños no jueguen más con el dolor de un pueblo y una familia que está devastada ante esta dura realidad finalmente a los señores de la oposición enferma y especialmente al señor Capriles le digo lo siguiente siempre se ha dicho que la política es sucia señores por el bien de la patria les exhorto a hacer política y a no ser tan sucios muchas gracias María Gabriela Chávez Colmenares Chávez vive que viva Chávez acá con nosotros se encuentra también Argenis Chávez hermano del comandante Hugo Chávez Frías y estos aplausos son en desagravio a la memoria de Hugo Chávez y a la dignidad de la familia Chávez que jamás se prestaría a la infamia que los laboratorios de guerra psicológica están atribuyéndole tanto al gobierno bolivariano como a la familia Chávez y respetan a la memoria del comandante Chávez y de su familia aquellos que incluso pretendían venir aquí a este lugar en forma farisea y uno no sabe si a dar el pésame o a decirle mentirosa a una familia digna y merecedora de todo el respeto de la sociedad venezolana ojalá que ellos que se han deslindado de esa postura del comando del odio del comando enfermo de odio que encabeza el señor Capriles hagan pública su discrepancia su deslinde de esa política irrespetuosa para con la familia Chávez ojalá no permanezca en el campo de las complicidades en el campo de lo privado y salgan den la cara diciendo nosotros no acompañamos esa postura no tiene nada que ver con el talante humanitario del pueblo venezolano muchas gracias buenas noches que viva Chávez que viva gracias